Hoy te enseño a preparar el mejor bizcocho sin azúcar a la sartén sin complicaciones y con un resultado así de espectacular. En una sartén agrega las fresas, los arándanos y cocina 5 minutos. En un bol añade los huevos, el aove, el yogur natural, el eritritol, el extracto de vainilla, el polvo para hornear, la harina de avena, la harina de almendra y bate que bate hasta que te quede con esta textura. Ahora introduce la mezcla en la sartén cubriendo toda la fruta y cocina durante 35 minutos con la tapa puesta o hasta que al pincharlo con un palillo en el centro salga limpio. Venga que esto ya está, apártalo del fuego, desmódlalo con cuidado y aquí tienes el mejor bizcocho sin azúcar a la sartén sin complicaciones y con un resultado así de espectacular.